Ese carro que ustedes ven ahí, yo lo tengo desde el 2010. Y tan menudo que cuando yo lo compré. Esto se maneja como una seda. Ustedes ven la joven que yo me mantengo. Eso es el aire. Hasta un pincuino se pone abrigo aquí adentro. Y déjame decirte que lo vendo con el dolor de mi alma. Lo que quieres vender, colócalo gratis en el medio. Para que todo el mundo lo vea. Listimdiario.com, la página web informativa más visitada del país. Desde que lo publicas, se vende.